Música 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 Y ahí cubrimos nuestra pérdida Estamos recorriendo sus calles Hoy andamos buscando a donde la niña Chana Estos ya fueron donde Don Toño, donde Don Cheque Y ahora donde la niña Chana Después donde la niña Tonita Mañana nosotros donde la niña Tonita Que me la ríe La niña Chana La niña Chana Amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en Carly Vlogs Y después del video anterior que fue en Apuzunga Ahora nos hemos aprovechado el mismo viaje Y nos hemos venido para Metapan Son aproximadamente las 4 de la tarde Así que te invitamos, ¿verdad? Te invitamos para que no te pierdas esta aventura Y también queremos invitarte que te suscribas a nuestro canal Actives la campanita de notificaciones Porque en Carly Vlogs le metemos mucho, mucho tiempo al trabajo Porque lo disfrutamos y amamos que ustedes conozcan junto con nosotros Los lugares hermosos de nuestro querido El Salvador Algo que llamó mucho mi atención del parque central de Metapan Es lo ordenado y lo limpio En serio que eso sí me llamó mucho la atención Y también ver la tranquilidad La paz que puedes tener al irte a sentar en una de sus banquitas A mí me llamaron mucho la atención las decoraciones Y solamente para verlas encendidas Nos quedamos hasta tarde ¡Gracias! 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 Y yo no sé ustedes Pero todos los parques me traen recuerdos De cuando yo estaba pequeñita Y no me dejan mentir Pero ir donde está el grupo de palomitas Pues creo que es un clásico, ¿verdad? Un clásico que todos cuando estamos pequeños hacemos Está muy tranquilo todo El ambiente del parque es bastante tranquilo Vemos que las personas recién comienzan a dormir A sentarse, a descansar Ya hay músicos Así que Y ahí al fondo está el Palacio Municipal Y de todos los lugares que he tenido el privilegio de conocer Pues nunca había visto un grupo de chicas haciendo zumba en el parque central Así que me llamó mucho la atención Y decidí acercarme un poco más La energía que este grupo de chicas tiene es increíble Y es sumamente contagiosa Créanme que me dieron ganas de ponerme a bailar junto a ellas Pero lastimosamente no tenía calzado adecuado Pero quise dejarles un recuerdito Así que saludos chicas Yo sé que han estado esperando este video Y aquí está lo prometido Y el momento el cual estaba esperando Llegó al fin Encendieron todas las luces Aproximadamente a las 6.30 de la tarde Esto fue un show De verdad que no encontraba para qué lado mirar primero Así que tenía que ir a dar otro recorrido A pesar que ya lo había dado temprano Pero con luces encendidas Es totalmente distinto Y la decoración ya de noche Pues ya toma todo forma Ya todo se mira súper llamativo Muy, muy, muy bonito Ya sé que ya aburre yo diciendo Que todo está muy bonito Pero es cierto Es cierto La decoración está bastante llamativa El parque central de Metapán Muy iluminado Me ha gustado mucho El haber visitado Metapán Y en este momento Estamos viendo del lado de atrás El nacimiento Así que nuevamente Les hago la más atenta invitación Para que se vengan a visitar El parque central de Metapán Y este es como un mini techo Hecho con luces navideñas Está súper bonito Para venirse a tomar fotos A hacer TikTok Para guardar lindos recuerdos Y saben que es lo que me gusta Que el parque central Se encuentra rodeado de restaurantes Muy diferentes entre sí Así que hay Restaurantes para todos los gustos Si buscas un cafecito Si buscas ya comida Ya más Más seria No, no es más seria Ya comida más formal Pues también Podemos encontrar de todo esto En los alrededores Del parque central de Metapán Y atrás de estos restaurantes Se encuentra El estadio Jorge Cadero Suárez Bueno amigos Y hemos llegado al final De este video Solamente Espero les haya gustado Cómo se vive El ambiente navideño Aquí en el parque central De Metapán Y nos vamos a ver En una próxima ocasión Chao, chao Chao Chao